Largaron el premio El Flaco 2022, asume el comando rápidamente abierto el 3, Criollito saca ventaja sobre el 1, hola y adiós, cerca lo viene haciendo el 2, Don Ernesto. Han descontado ya los primeros metros de prueba y lucha a la vanguardia. En una línea el 3, Criollito, 2, Don Ernesto, por dentro el 1, hola y adiós, faltando 400 metros para el disco, continúa habiendo lucha a la vanguardia entre el 3, Criollito, el 2, Don Ernesto, por dentro viene quedando el 1, hola y adiós. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera, reñida, lucha a la vanguardia, 2, 3, 3, 2, sin sacarse ventaja, domina el 2, pocos metros para el disco, 2, Don Ernesto sacó ventaja sobre el 1, hola y adiós, y cruzaron el disco.